Hasta el 5 de septiembre está abierta la convocatoria que busca que cinco jóvenes de Medellín se conviertan en youtubers y promuevan entre la población juvenil prácticas de autocuidado, deporte y hábitos de vida saludable a través de las redes sociales. Lo que pasa es que hoy en día la mayoría de la juventud acude, inclusive los que no somos jóvenes, al internet para muchas cosas, buscar videos de experimentos, videos de ejercicios, entonces dentro de eso aplica muy bien lo que piensa la alcaldía, para ser muy buena idea. Los jóvenes ahora, el canal que más manejan es ese, es como el medio en el que ellos ahora se comunican, entonces es una buena forma de llegarles, creo que es una buena estrategia para poderles llegar. La estrategia aparte de reconocer que el mundo virtual acapara la mayor atención de los jóvenes y que por tanto es el medio ideal para emprender iniciativas que buscan impactar directamente a los menores. Súper bueno porque fomenta más el deporte. Pues me parece muy interesante porque es una forma de llegar a la nueva generación. A los jóvenes al parecer también les gusta esta idea. Yoneta, ¿qué tipo de videos ves tú en YouTube? No, ¿qué tipo? No, la música, música. Bueno, me gusta ver más como las bandas que me gustan y algunos youtubers que han sido como reconocidos popularmente. ¿En YouTube verías videos donde te hablen de salud, de deporte? Sí. ¿Te gustaría ver esos videos? Sí. ¿Y por qué? Pues porque me ayudan a estar mejor, a ser deportista y eso. La estrategia se denomina YouTubers a un clic y podrán participar jóvenes entre 15 y 24 años. Las inscripciones son a través del correo aunclic2016.com. Las inscripciones son a través del correo aunclic en el 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 correo aun